Era una mañana muy aburrida, hasta que me llamo mi amiga. ¿Hola? Oye amiga, te tengo unas super noticias. ¿Qué es? ¡Iremos de compras! Aquí está Laila conmigo también. ¡Hola! Y ahora somos dos, solo faltas tú. Eh... No puedes decir que no, eh, porque tenemos que ir las tres mejores amigas juntas. Sí, pero no creo. Te esperaremos a las nueve de la noche. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¿Crees que la dejen salir? Ah, no, pero tiene que ingeniársela. ¡Vamos, vamos! No sé cómo la haré, pero tengo que salir de esta casa hoy en la noche. ¿Qué hacer para convencer a mamá? ¿Qué estás mirando, escuincla? Ven a lavar los platos. ¡Ach! Después de lavar los platos... Sé que no me van a dejar salir, pero tengo que intentarlo. ¡Oye, mamá linda, mamá hermosa, mamá preciosa! ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Ay, qué dices, mamá! ¿Qué falta de respeto? No te quería decir nada, no te quería pedir salir, ni nada por el estilo. Solo quería decirte que eres muy hermosa y hermosa y billa y todo. ¡Qué bueno! Porque si pensabas decirme que ibas a salir, pues ya sabes que la respuesta será... ¡No! ¿No? ¿Cómo crees? No te iba a pedir a salir. La verdad solo te quería pedir que querías salir. ¡No! ¡Hacer una estar! ¡No! No vas a hacer ni una tarea en la casa de tus amigas, corren pinchas. Así que si quieres hacer tareas... Les dices a tus amigas que vengan a nuestra casa y las hacen aquí, y se quedan aquí, y se van de aquí. ¿Entendiste, mocosa? Mamá, es que la mamá de mi amiga dijo que sería mejor que yo vaya a la casa porque ella tiene todos los materiales y no tenemos nada aquí. ¿Ella dijo qué? ¿Cómo que no tenemos nada? ¿Qué piensa que somos pobres? Podemos comprar de todo. Diles, amiga tortamudera, que no dejaremos que venga a nuestra casa por ser una... Por ser una... Por ser una tonta. ¡Ay, olvídalo! En mis tiempos hacíamos las tareas. ¡En las casas! ¡En las casas! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Hola? Amiga, espero que ya hayas convencido a tu mamá para salir. Sí, ya casi estoy en eso. Más te vale porque si no vienes, en serio, serás vetada de nuestro grupo de amigas. ¡No, no, no! No te preocupes, vendré. Sí, vendré, vendré. ¡Qué bueno, Chaito! Ok, tengo que ver un vídeo en YouTube de cómo escapar de la casa sin que se den cuenta. ¿Te avisas cuando empiezas a grabar? Ya estamos grabando. ¡Quítate la pantalla! Hola, amigos de YouTube. Hoy haremos un tutorial de cómo salir desapercibido de la casa. ¡Ay, señor de la cámara, gira un poco para mostraros la casa en la que saldremos desapercibidos de ella! ¡Para la cámara! Todavía no grabes. ¿Tú qué haces ahí? ¡Quítate! ¡Ay, lo siento, director, es que... ¡Cállate y salte! ¡Ay, lo siento, lo siento! Nada de esto pasó. ¡Ay, este vídeo parece que no me ayudará de nada! ¿Qué estás viendo? ¡Nada! No estarás pensando en escaparte de la casa en la noche, ¿verdad? ¿Qué dices, mamá? ¡No! Sí. El tip número uno que utilizaremos es salir por la ventana. Simplemente vas a cualquier ventana de la casa y... ¡Ah! Y... ¡Ah! Sales. Sale. ¡Ay! ¡Ah! Segundo tip. Sales por la puerta. Y tercer tip. Nunca regreses a la casa porque te estarán esperando con una chancleta. ¿Dónde estuviste? Eh... Yo... ¡Shh! Eso fue todo el vídeo. ¡Pero que os haya gustado! ¡Y tú, larga de de ahí! ¡Pero, pero si yo también salí en el vídeo! ¡No eres el personaje principal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero es que qué les pasa a estos sirvientes! ¡Creen que son! ¡Creen que son! ¡No son yo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Adiós! ¡Corten! ¡Ven para acá! ¡Te voy a matar! Ok, ya sé lo que voy a hacer. ¿Es que te ayuden algo, mamá? Hmm... No actúes buena persona. ¿Por qué no te dejaré salir, hija? Ya entiende eso. ¡Ay! Pero mamá, no quiero salir. ¡En serio! Ok. Limpia toda la casa. Tiende la ropa. Eh... Lava los platos. Lava el piso. Lava el baño. Y... Todo eso, ¿ok? ¡Gracias! Bueno, pero por lo menos de esa manera no va a sospechar nada. En la noche... ¡Papá y mamá ya me voy a dormir! Tan temprano, pero hijas apenas son las 7. ¡Qué pobrecita! Trabajo todo el día en la casa. Hay que dejarla ir a dormir. Bueno, está bien. Voy a dormir, hija. ¿Y ustedes no se van a dormir? No, hija. Todavía no nos vamos a dormir. Iremos a dormir a las 9. ¿Qué? Si se duermen a las 9, no podré salir a las 9 en punto de la casa. Así que tienen que dormir antes de las 9. ¿Y qué voy a hacer para que se duerman antes de las 9? Eh... Sí, es cierto. Pero mamá, ¿no recuerdas que mañana ibas a ir a...? ¿Qué? ¿Qué ibas a ir a mañana? Pero te tienes que levantar muy temprano mañana. Ah, sí, es cierto. Sí, hay que dormir a las 8. Yo también, estoy muy cansado. ¡Excelente! A las 9, caminar de puntitas. Que no hay evidencia de nadie aquí abajo. ¿Mamá? Mamá, solo vengo a tomar agua. ¡Sí! Están dormidos en su cuarto. ¡Excelente! ¡Es hora de irme! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahora es solo esperar a mis amigas. ¡Sube! ¡Sí! ¿No íbamos a ir al centro comercial? Amiga, una fiesta es mejor que el centro comercial. ¡Vamos! Ok, al fin voy a salir. Ok, al fin voy a salir. Esta fiesta está de pelos. Iré a traer un poco de jugo. ¿Quieren algo? Sí, trae un jugo a mí. A mí también. Está bien. Amiga, ¿estás bien? Sí, estás bien. Parece que viste un fantasma. Sí, 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 está bien, chicas, está bien. ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Sí! Después de la fiesta... ¿Te sientes cansada? Simplemente dile a tu mamá... ¿Qué tienes fiebre? Así no te dejaré ir a la escuela a hacer el examen mañana. Eso haremos nosotras. Está bien, chicas. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ay, qué buena noche! ¿Por qué está tan oscuro? Abriré la luz. ¿Y bien? ¿Dónde estabas? ¡No! Fin. ¿Por qué está tan oscuro?